Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Skyri de la Cruz. Tengo 19 años de edad y represento con orgullo y con honor la provincia de San Cristóbal. La cualidad que me define es la valentía. Te invito a que le des like y compartas este video en YouTube para poder ganar el título de Miss Popular y que también me escribas privado para darte las informaciones sobre los boletos para la gran cara de coronación. No te la pierdas. Gracias.